A ver, veamos... Ya se habiamos quedado en esta parte Haciendo la cueva para encontrar a Odin ¡Ay tío! ¿Por qué tengo...? No sé por qué... Vuelvo a tenerla tapada ¿Sabes? Es en plan que hay unos días que la tengo bien a la nariz y... O de la nada... Vamos... Tapada No digo en serio... Putosida, tete ¡Maestro Tomberi! ¿Qué diferencia hay con el otro? A ver tío, que tenemos magias fuertes ¿Cuánto le hace daño si no usar cierre mecánica? Ah, pues le hace daño bueno, ¿sabes? que otros es... Es... o... sociales LaTro los Ahí está, no oscura Vamos, solo quita una burrada ¡No quita la mierda! ¡Uh, cuidado, eh! Pues está acercando a parte Increíble El único no afectado Puto Edgard, tío, puto amo ¿Y ya está? ¿En serio? Pues creí que me iba a ofrecer más reto Gladius Tengo que comprar más antieto, ¿sabes? ¡La Gladius, tío! Ahí está, aceleramos porque no quiero combates así, quiero ir rapidito ¡No! 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 Ahí está, DPM, estamos haciendo rápido ¡Hostia! Bastante críticos, eh! Bastante críticos, eh ¡Vamos! 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 me gusta eso de que ahora puedes tener sin leviar al personaje en Final Fantasy 7, porque el del 8 me encanta, pero tampoco que sean magias tan poderosas las que te den, porque son el busteo del personaje, o sea que en Final Fantasy 7 de Steam te dan un personaje prácticamente con 999, no, perdón, 9999 de vida, y todo eso, o sea todas las estadísticas al máximo, como si, no sé, usaste un Game Shark, para no le liar, para que veas tío, para no le liar, el de Final Fantasy 8 me encanta, porque no son magias poderosas, te sirven, pero no son poderosas, te dan al 100 de magias como cura, cura más, piro más, entre esas mierdas, sabes, magia es muy mierda, que se diría que te sirve hasta más o menos Disco 2, ya hemos llegado, aquí se puede conseguir a Odin y a Raiden, por último, vamos a ver, vamos a veriférica que se vive, daqui se puede usar, ¡Hum! 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 ¡Ah! ¡Te jodes! ¡Es un no muerto! ¡No puedes matar a los no muertos con Odin! ¡Lo volvió piedra! ¡Pero te jodes! ¡Sangetsu no afecta a los no muertos! ¿Y cómo sabes todo esto, puta? Pero bueno, a lo que venía diciendo, no me gusta el sistema que tiene el Final Fantasy 7 Pero prácticamente tienes un personaje al máximo al principio del juego Todo para no levear tío, porque en ese juego es muy fácil levear ¡Hum! 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 Y encima tampoco que te cueste Es gratis, no tienes que pagar pasta No tienes que abrir la cartera O sea Mierda Mierda, ¿sabes? Mira ahí baja Mood Que creo que es la misma puta invocación Que el Final Fantasy V Para que te des una idea Pero cura, moj de mierda Puto moj Eres un mierdas ¿Por qué no curas? Cabrón No se saco la Fenix Porque ni siquiera voy a volver a intentar Usar Lazaro Y ahora curas Cabronazo Eres un cabrón Moj Ah, ya hemos terminado A ver A ver ¿Qué posas hemos ganado? Pergamino maestro Hostia Esto combinado con A ver Combinado con el guante de Genie Y vamos Ocho ataques Pues esto te va pa' ti, ¿sabes? Puto loco Toma Así sacarás un huevo de ataque Al enemigo Mira, vamos a probarlo, eh Mira Mira, mira, mira Mira, mira Es que mira Imagínense eso Y que fuera 9.999 de daño Sería una bestialidad Vamos Un Brutality Brutality Sabine Wings Flores Victory Fatality No Brutality Es el chatilla de exilia Because of yes Mira, mira Mira, ya ha funcionado ¡Únete, puto! He venido a buscarte Para que te gunas al team Enseña meteo Esta es la única forma de obtener meteo Así que no dejan ser tan gilipollas De evolucionar a Odin A Raiden Hasta que no aprendan con todos los personajes Y no todo Pero si lo hacen Sois gilipollas Vamos a ver, tío Vale Toma, volvete a poner al puto Odin La Bahamut, perdón Si, tal Ahí Que para evolucionar a Odin A Raiden Ahora lo muestro, eh Tenemos que buscar a la reina Como tus padres Puta guarra Ether X TPM Oh, sí En ocasiones No quiero enfrentarme No quiero usar el puto comando de atacar Está chetado con Sabine Vale Toma, puto Vale Vale El botón está por aquí Ahí está Vale Vale Pausa Y ahora de entrar aquí hay una escalera Vale Y lo dejamos hasta aquí Y ahora de entrar aquí hay una escalera Y ahora de entrar aquí hay una escalera Y ahora de entrar aquí hay una escalera